...enorme tarea del equipo médico. Tal cual. Gracias por este anticipo, Marcos. Y ahora, atención, Carla Bisotti está en Malvinas, Argentina, recibiendo las dosis de las Sputnik fabricadas en Argentina por los laboratorios Richmond. También está acompañada por Santiago Cafiero. Vemos y escuchamos. ... de Buenos Aires, San Luis, La Rioja y la provincia de Córdoba haciendo este estudio de intercambiabilidad donde tenemos los primeros datos de la ciudad de Buenos Aires en relación a la seguridad y a la inmunogenicidad de los esquemas combinados. La semana que viene vamos a hacer una webinar con las cinco provincias, contar los avances, contar más información con la participación del MinSID, del CONICET y de representantes de Rusia y, por supuesto, las jurisdicciones, contar más novedades. Vamos a ir contando periódicamente las novedades que se vayan realizando. Estamos incorporando la vacuna CanSino, que se recibieron 200.000 dosis a ese estudio. Mañana tenemos reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para seguir avanzando en las recomendaciones y en lo que estamos trabajando. Así que sabemos también que la vacuna Sputnik V es una vacuna excelente, ha tenido resultados muy positivos en relación a su eficacia contra la variante Delta, 83% de eficacia para infección y casi 95% para hospitalización. Así que seguimos trabajando con vacunas seguras y eficaces, con estrategias seguras e inmunogénicas en relación a la campaña de vacunación, con también la expectativa de empezar a recibir las vacunas de Sinopharm, esos 8 millones de dosis para este mes. Y, por supuesto, la vacuna de AstraZeneca, que hemos recibido en estos días un poco más de 600.000 dosis. En el día de ayer llegaron 500.000 dosis de la vacuna de Astra y 530.000. Y tenemos también el cronograma de entregas que llegan a superar los 3 millones durante agosto. Así que vacunar, vacunar y vacunar, segundas dosis y seguir cuidándonos para demorar lo más posible la circulación predominante de la variante Delta, cosa que estamos haciendo en Argentina, que es un logro bien importante, y seguir disminuyendo los casos, la hospitalización y la muerte en invierno, en forma sostenida, con la circulación de personas tan alta que tenemos, es un logro que tenemos que poner en valor como país y seguir trabajando para seguir avanzando en este desafío. Así que muchas gracias. La ministra de Salud, Carla Bisotti. Veremos el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. También dio algunas precisiones. Si vienen las preguntas, a ver si llegamos a escuchar las preguntas. Primero, saber cuándo va a llegar la segunda dosis de Sponic B, a la gente, ¿no? La Sponic B. Y segundo, ¿qué opinan con respecto a esta decisión de algunos organismos, como la Unión Industrial Argentina, de hacer que tus empleados o gente, la que trabajan, estén vacunados? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo te contesto la segunda y, Carla, la primera pregunta. Lo planteamos siempre, la vacunación es optativa y la política sanitaria la fija el Estado Nacional, no la fija las empresas. Así que creo que con eso queda claro cuál es la posición del gobierno. Nosotros consideramos que los incentivos son incentivos bien claros para vacunarse y se vienen llevando adelante con muchísimas campañas de información, a pesar de las campañas de desinformación que hubo en un momento con respecto a la efectividad de las vacunas, así las vacunas eran veneno o eran parte de una puerta de salida para dar vuelta a la página de la pandemia. A pesar de esas campañas de desinformación, el gobierno nacional no se detuvo y continuó con una campaña de información, dando todos los elementos para que cualquiera que tenga dudas con respecto a la efectividad de la vacuna, a la seguridad de la vacuna, así lo tuviera. Hablaba con los directivos de Richmond y, entre otras cosas, lo que me comentaban justamente era eso, era lo rigurosos que son los controles de calidad, los chequeos que tienen los controles de calidad, tanto aquí en Argentina como en el centro Gamaleya, allá en Rusia, es decir, para que se garantice que la vacuna es una vacuna segura. Bueno, el estímulo tiene que estar ahí, el estímulo es, como comunidad, si somos capaces de tener una mirada solidaria y que la vacuna no es solamente un proceso de inmunización individual, sino que también es un proceso de inmunización colectiva. Dicho esto, insisto, la vacunación es optativa y la política sanitaria la fija el Estado Nacional. En relación a las segundas dosis, volver a recalcar, en relación a tu pregunta, ya se están preparando las que llegaron a las 600 mil y se están distribuyendo y estas que se acaban de recibir desde el Laboratorio Richmond al Ministerio de Salud de la Nación se empiezan a condicionar inmediatamente también para seguir iniciando esquemas y completarlo. La realidad es que estamos en un momento diferente de la vacunación de las segundas dosis donde la combinación de esquemas es algo que no se está haciendo solo en Argentina, se está haciendo en el mundo. La vacuna Sputnik es heteróloga. El primer componente es 26, el segundo es 5, así que inclusive el Laboratorio Gamaleya ha sido pionero en la combinación de vacunas por la inmunogenicidad. Por eso, los datos que ya hay en el mundo, incluyendo también Astra, Sputnik, Astra Gamaleya, hicieron un convenio antes del fin del año pasado donde empezaron a hacer estos ensayos clínicos que ya muestran que son seguros y estamos prontos a recibir información sobre la inmunogenicidad en Azerbaiyán, en esta colaboración con Argentina, hay que completar las segundas dosis. Hay ya evidencia con los esquemas con Moderna y con Astra, y si empiezas con Astra, con Moderna también. La aceptación de la población a esa combinación ha sido altísima. Hemos tenido reuniones con los ministros y las ministras y más del 85% en algunos lugares es solamente el 2% de rechazos a la combinación de esquemas, así que saltemos eso y avancemos hacia completar las segundas dosis con la vacuna que esté disponible. Yo ayer, antes de ayer, me completé el esquema de vacunación con la vacuna Moderna también. Son seguros, son inmunogénicos y son los que nos van a hacer llegar mucho más rápido al objetivo y a poder seguir abriendo actividades. Así que se está distribuyendo el componente 2, están en los vacunatorios las vacunas de Moderna para completar esquema, y llegan las vacunas y se distribuyen para avanzar con el agosto de las segundas dosis. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Pregunta para los dos, si es posible. Una para usted, Ministra. Sobre AstraZeneca, quería chequear un dato. Uno, si la semana que viene, en un 10 días aproximadamente, van a llegar 3 millones y medio de dosis, si podría confirmarlo, usted dijo que podrían venir. Y también sobre AstraZeneca, si el gobierno analiza suspender el contrato, si es una posibilidad. Y para el jefe de gabinete, un tema de sensibilidad nacional, que entiendo que por su investidura Cafiero lo puede responder, que tiene que ver con la asunción como Ministro del Interior, en este caso de un dirigente iraní, acusado de atentado terrorista contra la AMIA. Si puede dar una opinión, más allá de lo que fue, lo que publicó Cancillería, pero en particular, si habrá alguna acción directa del Estado argentino. Gracias. No vamos a suspender ningún contrato con ningún laboratorio. Vamos a trabajar para recibir la mayor cantidad de dosis lo antes posible en función de la producción y los esfuerzos que están haciendo todos los laboratorios para cumplir con los contratos y escalar la producción. Astra tiene el cronograma de entrega de un poco más de 3 millones de dosis. Nos van diciendo semana a semana lo que decimos siempre a medida que se liberan los lotes de todos los laboratorios, que se definen los espacios en el traslado en el avión y tenemos esa información, nos van avisando. Incluso cuando nos avisan hay veces que se reprograma, eso también lo explicamos muchas veces. Así que nosotros esperamos, tenemos informado que para la semana del 23 de agosto hay 2.2 millones de dosis que todavía no tenemos fecha. Así que cuando lo vayamos teniendo lo vamos a ir avisando y vamos a seguir trabajando con todos los laboratorios que sin excepción hacen un esfuerzo enorme para escalar la producción y apenas tienen las dosis las entregan. Y nosotros, por supuesto, estamos insistiendo para que eso sea lo más rápido posible y se priorice y Argentina siga recibiendo vacunas como hasta ahora, como decía el jefe de Gabinete, casi llegando a los 45 millones de dosis recibidas y siempre dentro de los 20 países que más vacunó durante toda la pandemia. Bueno, con respecto al comunicado de Cancillería, el comunicado es claro y es la postura del gobierno con respecto a la designación del funcionario yuraní. Para nosotros lo hemos tomado como una afrenta a la justicia, lo hemos tomado también como una afrenta a lo que es la política de justicia y de verdad que estamos exigiendo para AMIA y para nosotros es importante esto, poder destacar la postura de la Argentina y hacerlo en los canales institucionales, que es a partir de un comunicado institucional y no opiniones, sino es un comunicado institucional de la postura de la Argentina con respecto al tema. Muchas gracias. Buenos días, Carlos Ricciotti de la Nación Más. Quería preguntarles primero a la ministra Carla Bisotti en qué instancias está el acuerdo o el contrato con Pfizer para que lleguen las vacunas de ese laboratorio a nuestro país. Y después para los dos, si podrían emitir una opinión acerca de lo que ayer dijo el presidente sobre la legalización de la marihuana teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Quiero saber si es prioridad para el gobierno o una política sanitaria del gobierno legalizar la marihuana. El trabajo que se viene haciendo con Pfizer desde el primer momento es constante, tan constante que hemos logrado sortear dificultades del marco legal. Se ha llegado a un acuerdo después de muchísimo tiempo de negociación donde las partes se han acercado para poder generar un marco legal apropiado. Se firmó un acuerdo vinculante para la provisión de 20 millones de dosis durante 2021. Y como informamos, en ese momento también se está trabajando para el contrato final con especificaciones logísticas bien complejas en función de las particularidades de la vacuna y la dinámica del laboratorio para la recepción de esas vacunas. Estamos en el tramo final de esas negociaciones. Esperamos tener novedades pronto en relación a la firma del contrato final y a poder también informar el cronograma de entrega que nos está ofreciendo el laboratorio con este objetivo. Muy bien, este es el anuncio del gobierno nacional. Adrián, lo que es importante es señalar que estas dosis, que son un millón y que es muy importante, pero la mayoría son de la primera, no la segunda que es la que estamos necesitando, ¿no? Sí, la vacuna Sputnik elaborada en Argentina, la gran mayoría, el 85% primera dosis, 150.000 de la segunda dosis. Lo que está faltando son...